Profes, profes, nos han preguntado mucho que cómo grabamos la pantalla, que cómo sacamos este puntero amarillo tan hermoso. ¡Ay! Y aquí el profe nos va a ayudar. Profe Luis, por favor. Hola Clark, hola Cerebrotes, ¿les gustaría hacer esto? Sí, sabemos que sí porque muchos de ustedes nos lo han pedido. Grabémonos, saquemos nuestra cara y saquemos la pantalla al tiempo. Y totalmente gratis. Llegaste al lugar indicado. Quédate. Profe, ¿cómo grabar la pantalla y la cámara a la vez? Aquí en Cerebrote. Bienvenidos. Y entonces es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación que les dejamos aquí abajo en nuestro contenido. Se llama Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic. Tú la buscas en el Google y aquí te aparece. A nosotros nos aparece ya moradita porque la hemos usado. Le damos clic y es muy sencilla de trabajar. Es gratis. Recuerden, es gratis. El primer punto es saber que viene en inglés, pero para ti no va a haber ningún problema porque solamente debes picar aquí. Está Recording for Free. Luego de que le picas, que vas a recordar que es gratis, lo lanzas al grabador. Aquí, él te va a sacar este elemento. A nosotros nos dice abrir en Screencast. Pero a ustedes les va a decir que se tienen que instalar un recurso muy chiquitico. Realmente no pesa. A ustedes les dicen instalar. Es totalmente seguro. Yo le voy a decir abrir. Y fíjense cómo es de sencillo lo que se nos viene. Salió. Si ven este recuadrito punteado y si ven estos iconos, ese es el Screen Recorder. Entonces es súper agradable. Primero, lo que vamos a hacer es definir cuáles de estas áreas y de estos puntos trabajamos. Aquí vienen las propiedades. Si no te salen, las picas en esta ruedita dentada. En la primera de ellas vamos a decir que yo puedo grabar pantalla, que yo puedo grabarme la cámara web, como efectivamente aquí me van a ver. Hola de nuevo. Y esta es la que les quiero enseñar, la que dice ambos. Y en ambos, fíjense. El marco punteado graba lo que vaya a salir en la pantalla. Y yo me coloco donde yo quiera salir. ¿Listo? Dentro de este elemento yo tengo hacerme grande, como lo ven acá. Y voy a cerrar un momentico aquí. Hacerme ícono, como lo ven acá. Y también hacerme transparente. Si yo pico acá, ahí estoy saliendo, pero en la grabación no va a salir. En la grabación va a salir invisible. Es decir, que todo lo que esté saliendo acá en este momento se va a grabar. Posteriormente, entiendo que el tiempo máximo es de 15 minutos, porque estamos en la versión gratuita. Si quieres más tiempo lo puedes comprar. Y que aquí hay algunos tamaños de pantalla. Si quieres que este cuadrito sea más grande, puedes cambiarlo acá. ¿Cierto? Yo puedo darle 1080, puedo darle más pequeño. Inclusive puedo estirarlo desde acá, si yo quiero, para agrandar o achicar la pantalla. ¿Qué otro recurso es importante aquí? Saber que en la narración te está saliendo el micrófono que estás activando. Debe salirte aquí esta línea con una buena cantidad de linecitas. Y ahora vamos a empezar a grabar. ¿Listo? ¿Qué voy a grabar entonces? Entonces, ah, esta pantalla es pequeña, entonces tengo que achicar un poco el marco de las ventanas para la explicación que voy a hacer. Achico un poquito el barco de mi navegador, el banco de mi navegador, para que todo lo que haga aquí me salga. Y posteriormente voy a explicar un tema y le voy a explicar precisamente cómo seguirnos en Cerebrote. Entonces vamos a iniciar grabación. Fíjense acá. Le digo iniciar grabación. Tres, dos, uno, fire, fuego. Aquí ya me está grabando, entonces yo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les vamos a enseñar cómo seguirnos en Cerebrote. Voy a achicar acá y me vengo. Lo primero que vas a hacer es ir a YouTube y en YouTube o Facebook nos encuentras como Cerebrote. En la búsqueda, fíjense que las linecitas me están saliendo rojas porque estoy grabando. En la búsqueda, en la barra de buscar, vas a colocar Cerebrote y en esa búsqueda de Cerebrote vas a encontrar un canal en donde todos estos conocimientos se hacen posibles. Ah, y aquí lo tenemos. Si no te sale, búscanos como Cerebrote y nuestro ícono que es una neurona. ¿Qué es tan agradable? Entonces estoy saliendo abajo, estoy saliendo en el ícono o en el recuadro y estoy saliendo en grabación de pantalla. También, también lo puedo llevar a un recurso adicional que puede ser una grabación, no sé, de algún otro software. Entonces aquí estábamos haciendo una miniatura para uno de los en vivos que tenemos. Yo puedo explicar aquí cómo cambiar de color un texto, ¿cierto? Y cómo hacer X o Y elementos. Son muchas de las explicaciones que hemos visto que aquí en Cerebrote las tienes. Entonces, agrandas cuando quieres que te miren a ti, cuando queremos mostrarlos, entonces nosotros agrandamos para... ¡Ay, amigos! Esperamos que les guste. Síganos, síganos, que mucho conocimiento gratuito. Y agrandamos para que no se pierda la cambiada, ¿no? Porque nos bañamos y nos preparamos para los alumnos. Eso es lo que les queríamos contar hoy. Este video muy cortico, entonces yo lo dejo acá y le voy a decir aquí, pausa. Fíjense lo que voy a hacer. Pausa. Pausa significa que ya grabó. Aquí me está diciendo que son 2 minutos 21, que ya grabó. Entonces, posteriormente le digo hecho. No vayan a picar aquí porque eliminan todo lo que acabaron de hacer. Le digo hecho y en hecho me da dos opciones. Lo quiero editar, pero para editarlo debo tener el editor y ese sí es pago. O lo quiero cargar y guardar. Yo pico cargar y guardar. Él me lanza una nueva interfaz. Miren, aquí ya me grabó todo. Aquí ya me grabó todo, fíjense. Ahí me está diciendo. Si ven el circulito amarillo del que nos preguntaban muchos, ahí está. Miren, miren tan bonito. Si ven el circulito amarillo, ya les digo en dónde se activó. Y después de que usted ya lo revisa, viene y le dice archivo de video. Yo lo puedo cargar de una vez en YouTube, pero es probable que usted necesite editarle o cortarle o primero revisarlo. Entonces lo que yo hago es guardar en video. Me sale aquí con grabación número 58. Entonces yo le voy a decir aquí que fase de evaluación y que se llama screencast. Y lo publico. Él empieza a publicar. No hay ningún problema, fíjense. Y en la publicación pues se demora un momentico y ya. Listo. Y fíjense acá me dice publicar, que se publicó el archivo de video. Yo lo puedo reproducir. Yo puedo explorar la carpeta o puedo copiar la ruta. Ya cuando yo le digo hecho. Sí, yo puedo tomar la opción que quiera. Ya quedó allá en la carpeta donde yo lo definí. Ya cuando yo le digo hecho, él me lanza aquí a la página para decirme que lo puedo comprar si quiero. Bueno, agrandas cuando quieres que te miren a ti, cuando queremos mostrarlos. Entonces nosotros agrandamos para, amigos, esperamos que les guste. Síganos, síganos, que mucho conocimiento gratuito. Y agrandamos para que no se pierda la cambiada, porque nos bañamos y nos preparamos para los alumnos.